Lore, tu historia de emprendimiento es súper chévere porque tú empezaste vendiendo peluches y ya tienes una papelería más que famosa en el barco. Sí, Gabriela, gracias a Dios, me ha ido súper bien. Esto inició con algo muy difícil que nos tocó a mi esposo y a mí. Él quebró desafortunadamente y la hermana de él tiene una fábrica de peluches. Y nos fió. Este fue el inicio de todo esto que tú ves hoy en día. Nos fió los peluches y esa vez nos fuimos a vender a San Andresito de la 38 en la calle. Ahí. Así, en el andén. Como ofreciendo al vecino que pasaba y venga, venga, le tengo el peluche. Exactamente, así. Vendiendo en la calle empezamos este gran negocio que hoy tenemos que es familiar. Efectivamente les funcionó. Exactamente, chévere, chévere. Bueno, entonces vamos a mostrarle a todos los del barrio. Claro que sí. Sí, que querían los del barrio. Entonces vamos. Mira, Gabriela, entonces empezamos aquí, solo con peluches. Y ya pues por la necesidad que tenía el barrio, que un lápiz, que una cartulina, que un detalle, una anchetica, pues empezamos a surtir el negocio ya como lo es hoy en día. Pero esta historia es buenísima porque literalmente ustedes les tocó empezar vendiendo en la calle el San Andresito. Sí, en el andén ofreciendo de todo. Y los muy echados para adelante montaron ya su local. Tienen esta parte que es con el módulo de peluches, anchetos, regalitos. Pero si siguen por acá, llegamos también a la papelería. A la papelería. Eso es buenísimo porque ustedes son buenos vecinos, como que se acoplaron a todas estas necesidades del barrio. Sí, todo lo que necesiten acá con mucho gusto lo pueden encontrar, con mucho cariño ya digamos en este mes de septiembre. Aquí van a encontrar todos los detalles que quieran regalar. Bueno, y Lorena, otra pregunta. ¿Qué es lo que más le ha gustado de la Francia? Porque aquí es donde está su negocio, su vida, su trabajo. Este barrio es súper genial porque los vecinos son muy amables con uno, le colaboran a uno mucho. Hay parques. Aquí está al ladito el salón común. Y aquí puedes encontrar muchas cosas, actividades para todas las personas. Bueno, Gaby, no me queda más por decirte que todos los del barrio llegados aquí a la Francia están muy cordialmente invitados aquí a este barrio tan espectacular que me abrió y me brindó todo lo mejor. Y me abrió las puertas para poder tener este gran negocio disponible para ustedes. Muchísimas gracias los del barrio, estamos felices de hacer esta visita. Encontramos cosas divinas, pero lo más bonito son las ganas de salir adelante. Claro que sí, eso es, las ganas de salir adelante y con mucho amor para todos ustedes. Lorena, muchísimas gracias y chao a todos los del barrio.